grande y sublime eres tú, grande y sublime eres tú, grande y sublime eres tú, grande, grande tú eres, grande tú eres mi Dios oh grande tú eres, grande, 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 grande y maravilloso tú eres, gracias por tu presencia Señor aleluya, gracias Espíritu Santo, gracias, gracias Señor, levante su mano y adore al Señor levante su mano y adore al Señor Dios está aquí sí Señor aleluya sí Señor siga hablando en otras lenguas siga llenándose del Espíritu Santo siga llenándose del Espíritu Santo Señor Señor llévame a tus amos al lugar del Espíritu Santo al hogar san al altar de bronce señor tu rostro quiero ver pásame en la noche tu hollaga Donde el sacerdote canta, tengo hambre, sed de justicia, y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar Santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar Santísimo, tócame, límpiame, de mi aquí. Tócame, límpiame, de mi aquí. Señor, llévame a tus atrios, aluda al santo, a la altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver, pásame la muchedumbre, donde el sacerdote canta. Tengo hambre, sed de justicia, y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar Santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar Santísimo, tócame, límpiame, de mi aquí. Canta aleluya al Señor. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya al Señor. Canta aleluya, canta aleluya al Señor. Levanten sus manos, estamos delante de su presencia. Canta aleluya al Señor Canta aleluya Canta aleluya Canta aleluya al Señor Humíllense en la presencia del Señor Humíllense en la presencia del Señor Y Él no se saltará Alto, muy alto Y Él no se saltará Y Él no se saltará Levante su mano y dígalo Muy alto Y Él no se saltará Humíllense en la presencia del Señor Humíllense en la presencia del Señor Y Él no se saltará Alto, muy alto Y Él no se saltará Y Él no se saltará Alto, muy alto Y Él no se saltará ¡Muuffed! 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 Sincronización Andrea Oroz 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 Te amoramos Jesús 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 Él está aquí hermano Él está aquí hermano adónele Su gloria Su gloria está aquí hermano con nosotros Santo Santo, santo Él está aquí hermano Amarte 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 Solo a ti Señor Señor Amarte 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 Am domu Amarte 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 No, no vengas todavía Ven Señor, ten compasión Mira las almas Que hoy en día No tienen salvación Señor, mira las almas No vengas todavía Sálvalas Señor Y si tienes que venir Y no hay más que esperar Ven Señor, que te esperamos Ven Señor, no tardes más Ven Señor, que te esperamos Ven Señor, no tardes más Ven Señor, que te esperamos Ven Señor, no tardes más Ven Señor, no tardes más Ven Señor, que te esperamos Ven Señor, no tardes más Solamente el amor de Jesús Solamente el amor de Jesús Pudo cambiar, pudo sanar mi corazón Dime cómo amarte Con toda la fuerza De mi corazón Para decirte que te amo Cada día, cada día Cada día, cada día Más y más Oh Señor Oh Señor Oh Señor Levante su mano y adórenle Amarte solo a ti Señor Amarte solo a ti Señor Amarte solo a ti Señor Amarte solo a ti 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 Cantar Señor Seguir tu caminar Señor Seguir sin desmayar Señor Mostrado ante tu altar Señor Y no mirar atrás Y no mirar atrás Señor Y no mirar atrás Gracias Señor Y no mirar atrás Tú eres el que sostiene nuestra vida Señor Tú eres el que sostiene nuestra vida Y no mirar atrás Y no mirar atrás Ni para coger impulso Señor Y no mirar atrás Siempre adelante iremos Venga lo que venga Y no mirar atrás Señor Gracias Señor Y no mirar atrás Vamos a una cadena Para entrar ahora en guerra Los que están en las bancas Venga Esta es una noche De victoria No se vayan para atrás No se vayan para atrás No es necesario Quédense en la cadena Aquí bien pegaditos Vamos a entrar en guerra Ya Hemos sentido Su presencia Él no ha ministrado Él no ha dado poder Para entrar en guerra Gloria a Dios Yo sé cuando Dios me avisa Que hay guerra Dios siempre me avisa Cuando viene el día malo Dios me lo avisa Y hay varias cosas Por las cuales vamos a orar Vamos a orar Para que Dios traiga Una revolución espiritual En la iglesia Esta iglesia Ha sido una iglesia De fuego Esta ha sido una iglesia Del Espíritu Santo Y tenemos que orar En esa dirección Que el fuego No se apague Esta es una iglesia Del Espíritu No somos como cualquier Otra iglesia Esta es una iglesia Que conoció Al Espíritu Santo El problema es que Hemos crecido Hemos Entre comillas Madurado Tenemos muchos conocimientos Que no sirven para nada Porque a veces El demasiado conocimiento Mata al Espíritu A veces no es necesario Saber tanto Pero ser del Espíritu Para que la mayor revelación Venga del Espíritu Y no es nuestra capacidad Y que Dios vuelva Nos vuelva a traer Esa revolución del Espíritu Esos cultos gloriosos Que se llevan Hasta las dos de la mañana La gente borracha Llena del Espíritu Santo Milagros Salidad Y gente liberada De demonios La iglesia La iglesia no debe perder Su identidad Somos una iglesia De raíces Pentecostales Muchos comenzaron En el Espíritu Pero han terminado En la carne Porque les cuesta Orar Pero podemos Quebrantar Todas esas malicias Yo le digo Dios Trae una revolución Espiritual En tu iglesia Y vamos a atar También Todos brujos Y hechiceros Todos los que han Maquinado Para venir A perturbar La vida De la iglesia Hay gente Dios me mostraba Todas las madrugadas Que estoy orando Que hay Hay altares Donde nos maldicen A nosotros Hay santería Una de las cosas Que Dios me mostró Orando en la madrugada Que hay Hay santería Hay gente De santería Que se reúnen Para tirar dardos Contra nosotros El enemigo No está jugando La iglesia Tiene que estar Vigilante Porque lo que viene De Dios Es grande Y no debemos Ignorar Que el enemigo Quiere estropear Lo que Dios Quiere hacer Gloria a Dios Levante sus manos Y en alto Vamos a orar Vamos a orar Primeramente Para que Dios Traiga un avivamiento Usted tiene la unción Usted tiene el poder Ejito vosotros Tenéis la unción Del santo Vamos a romper Cadenas aquí Ataduras Que tienen A muchos creyentes Atados Hay muchos creyentes Buenos Hay hermanos buenos Pero están atados Hay hermanos Que aman a Dios Pero están atados Vamos a orar Para que ellos Sean libres 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 De toda atadura Del diábolo Que el Señor Rompa las cadenas Espirituales Que atan la vida De muchos hermanos Que ellos sean libres Hermanos Hay hermanos Que necesitan ser libres Padre En el nombre De Jesús Estamos aquí reunidos Estamos aquí reunidos Padre Quebrantando 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 Todo yugo Del diábolo Pidiendo por la fortaleza Espiritual De tu iglesia Quebranta Señor Oh Dios Toda atadura Haz libre Al hermano Que le cuesta Orar Los hermanos Que le cuesta Congregarse Hermanos Que le cuesta Hermanos Que no son libres Cuando vienen al culto No tienen libertad Para orar Oh Dios Ten misericordia De ellos Quebranta Todo yugo Del diábolo Señor Quebranta Toda atadura En esta hora Padre Clamamos Clamamos A ti Porque tu palabra Dice Clama a mi Y yo te responderé Clamamos Señor A ti En el nombre De Jesús Para que toda Cabena Sea rota Tu pueblo Sea libre Libre De toda carga Libre De toda opresión Libre De toda ligadura Del diábolo Libre De toda maldición Oh Dios Santo Glorificate En esta hora La iglesia Pelé Ahora pelé Pelé Ahora reprenda Toda esa malicia Que la iglesia Sea libre 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 Oh Shakatarrabacanda Tu iglesia Sea libre Quebranta Quebranta Todo yugo La sangre De Cristo Tiene poder La sangre De Cristo Tiene poder La sangre De Cristo Tiene poder La sangre De Cristo Rompe Toda cabena La sangre De Cristo Rompe Toda cabena Toda cabena Del diablo Es rota En el nombre De Jesús Tu pueblo Es libre Libre De toda opresión Trae libertad A la iglesia Trae liberación A tu pueblo Libera Tu iglesia Libera Rompe Las cadenas Rompe Las cadenas Padre En el nombre En el nombre De Jesús Se han rota Las cadenas Que tienen atado Algunos hermanos Sean libres Padre En el nombre De Jesús Hay un pueblo Que ora En esta hora Hay un pueblo Que intercede Hay un pueblo Que gime En esta hora Hay un pueblo Que cama Delante De ti Oh Dios Oh tu pueblo Sea libre Tu pueblo Sea libre Padre Todos los miembros De este ministerio Del espíritu Sean libres Los pastores De los anexos Sean libres Los hermanos De los anexos Sean libres Oh Dios Santo En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Libre 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 Rompe Cabenas Rompe Cabenas Jesús Rompe Las cadenas Jesús Quebrante Hermano Quebrante 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 Usted tiene La autoridad Use la autoridad Use la autoridad Use la autoridad Y sacate Arraba Candalaya La sangre De Cristo Tiene poder Y sacatarra Va Y sacayamanda Hermano Esto es guerra Este es un momento Hermano De avanzada Este es un momento Hermano Oh De quebrantar De atar De desatar Hermano Es un momento De autoridad Que Dios te reviste Es un momento Que Dios Se da el poder Es un momento Donde tú abres Tu boca Y el poder Del Espíritu De Dios Comienza a fluir Dios te ha dado El poder La autoridad No te ha dado Un espíritu De cobardía Sino un espíritu Oh De poder Y dominio En el nombre Poderoso De Cristo Jesús En esta hora Se deshace Todo altar Todo altar De brujería Todo altar De hechicería Todo altar De santería Llama Llama Cumbero Padre En el nombre Jesús Todo poder De la masonería Todo poder De rosacrucismo Todo poder De chango Todo poder De vudú Todo poder De la tiniebla En esta hora En esta hora En esta hora En esta hora Alguien que tenga El poder Del espíritu De Dios Alguien que no Le tenga miedo Al enemigo Sino que sepa Que mayor Es el que está En ti Que el que está Con ellos Si ellos Trabajan Para el diablo Nosotros Nosotros Trabajamos Para el dios Vivo El dios Poderoso El dios Que resucitó El dios Ay Shakadara Basoya Que tiene el poder Para deshacer Toda obra La tiniebla Oh Los guerreros Que se activen Las guerreras Que se activen Hombres y mujeres De dios Hombres y mujeres De poder Shakadara Basocayamanda Irrakatarabacayamanda Suelta 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 Cierra hermanos Suelta Cierra tus ojos Métete en el mundo espiritual Métete en el mundo espiritual Oh Pablo Dice lo espiritual Se coma lo espiritual Y lo natural Natural Hermano En el mundo espiritual Algo está ocurriendo En esta hora En el mundo espiritual Algo se está Deshaciendo En esta hora Oh Todo dardo Toda saeta Todo altar Que ha sido levantado Contra la iglesia Se quebranta Lo declaramos inoperante Toda proyección astral Toda proyección astral Toda proyección astral Sea tu solo hermano Esto es en serio hermano Iglesia esto es serio El enemigo no está durmiendo El enemigo no está quieto El enemigo no está contento Oh Ramazocataramasoya Irrakotorobocoya Todo lo que ha venido A tratar de neutralizar Adormecer Enfriar Oh Apacar En el nombre de Jesús Sacayamanda Quebranta 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 Oh Todo altar Allá en la artillería Todo altar En Cerro Orqueta Todo altar En Quiel En Bajomono Todo altar En los volcancitos En la estrella Todo altar En los aramillos Todo altar Oh Padre Oh Padre En los palmiras Todo altar En el francés Todo altar Allá Señor En caldera Oh en pal sombrero Oh Padre Entre ríos Todo altar Señor En calabazales Oh Padre Sabemos que ellos Se han reunido Sabemos que ellos Se han congregado Sabemos que ellos Han hecho alianza Oh Padre Para venir Contra la iglesia Pero aquí está La iglesia del Señor Aquí hoy está El pueblo de Dios Aquí hoy están Los guerreros Aquí están Las guerreras Padre Que en esta hora Deshacen En esta hora Están deshaciendo Porque tú Le has dado el poder Lo has puesto Como trillo nuevo Lo has puesto Como pedernal Has puesto Su frente Como pedernal Oh Padre Señor Tú lo has puesto Para arrancar Tú lo has puesto Para derribar Tú lo has puesto Para deshacer Toda obra La tiniebla En el nombre De Jesús Todo principado Lo atamos Todo principado Lo atamos Todo principado Brujería Todo principado Hechicería Oh de santería Oh Padre De ritos paganos Lo atamos En el nombre De Jesús Padre Todo extranjero Que han traído Sus dioses paganos Sus altares Paganos Oh Padre En el nombre Jesús La sangre De Cristo Tiene poder La sangre De Cristo Todo altar Que se levanta En valle Escondido Todo altar Que se levanta Oh Padre Señor En la montaña En la montaña De Boquete En los montes De Boquete Todo altares Que han traído Los extranjeros Todo altar De dioses ajeno Padre Todo altar Que no proviene Tuyo Oh Padre Se quebranta Se deshace En el nombre Jesús Hermanos Peleando 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 Esto es guerra Esto es guerra Esto es guerra Peleando Algunos hermanos Están siendo Atacados Algunos hermanos Están siendo O debilitados Pero aquí Dios No da El poder La fuerza Hoy da fuerza El que no tiene Ninguna En esta hora Se activan Se activan En el mundo Espiritual Oh los ángeles Oh a favor Del ejército De Dios En el nombre De Jesús Saca espada Saca espada Saca espada Saca espada Saca espada Comienza a batir Comienza a batir Oh jóvenes Saquen espada Pelea Oh niño Pelea Oh hermano Hermana Pelea 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 Esta es una iglesia Que Dios ha puesto En los montes Esta es una iglesia Que Dios ha puesto En la altura Oh para pelear Para proclamar Santo 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 Algo está sucediendo Algo está pasando Algo está sucediendo Algo está pasando En el nombre De Jesús Retrocede 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 En esta hora Tú eres libre 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 Toda posesión Demoníaca Sobre tu mente Se quebranta Se quebranta Todo lo que se posesiona Tu pensamiento Se quebranta Oh hermano Limpia Limpia tu pensamiento Echa fuera Echa fuera Echa fuera Echa fuera Todo pensamiento Que no es de Dios Todo lo que viene A neutralizar tu mente Todo lo que viene Adormecer tu pensamiento Echa lo fuera Hermano Echa lo fuera Echa lo fuera Echa lo fuera Echa lo fuera Todo lo que quiere Controlar tu pensamiento Todo lo que te desvía En esta hora Sangre de Cristo Tiene poder La 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 sangre de Cristo Oh hermano Quebranta Toda cautividad La iglesia Toda cautividad Padre Toda cautividad Toda cautividad Que ha venido Sobre tu pueblo Toda cautividad Que ha venido Sobre tus hijos Se quebranta Se quebranta Se quebranta En el nombre De eso Todo lo que han caído En cautividad Todo miembro De esta iglesia Que ha caído En cautividad, todo miembro De este ministerio que ha caído En cautividad, se quebranta En el nombre de eso, se quebranta En el nombre de eso, Padre todo altar Todo nombre, todo el nombre Que han sido lanzados Todo nombre que han sido tirados Sobre los miembros de esta iglesia Sobre los miembros de este ministerio Se quebranta, se quebranta, se quebranta Se acatará Hermano, quema, quema, quema Quema, quema, quema Quema, 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 quema Algo se está rompiendo Algo se está deshaciendo, algo se quebranta Santo, aquí hay guerrero, aquí hay guerreras Aquí hay hombres y mujeres Que están ungidos, Señor Aquí están tungidas Aquí están tungidas Aquí están tungidos Y saca Y saca y amanda Libera, 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 liberate Liberate, liberate iglesia Liberate iglesia Liberate, sacude, sacude, sacude Sacude, sacude Toda presión Toda presión Toda presión Sobre ti Toda presión Toda presión Toda presión Sacude hermano Echa fuera esa presión Echa fuera todo lo que resiste Echa fuera toda presión Echa fuera toda presión En la atmósfera Echa fuera toda presión Que viene a resistir Con la iglesia hermano En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Estamos en guerra Estamos en batalla hermano Estamos en batalla Dios quiere traer bendiciones Pero hay algo que bloquea Oh hermano hay algo que Oh se levanta Porque no quiere que seas bendecido No quiere que seas bendecida Pero en esta hora pelea, 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 pelea Echa fuera, echa fuera toda presión Echa fuera toda presión Echa fuera toda presión Echa fuera todo lo que resiste Echa fuera, echa fuera todo lo que resiste Hermanos esto es batalla Esto es batalla, esto es batalla Esto es batalla, esto es batalla Algo está sucediendo en el mundo espiritual Algo está aconteciendo hermanos El enemigo está resistiendo Pero nosotros lo resistimos también Él se está oponiendo Pero nosotros avanzamos En el nombre de Jesús No somos los que retrocedemos No retrocedemos, avanzamos Avanza iglesia, avanza Manada pequeña, ahí está la sierva Destruyen altares, ahora destruyen altares Destruyen altares, destruyen altares Destruyen altares, destruyen altares Desargan altares Se deshacen altares Ay, saca, tarababa, soya Ay, saca y amanda Te vas de este lugar Te vas toda proyección Te vas, fuera, fuera, fuera Fuera, 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 fuera Fuera en el nombre de Jesús Fuera en el nombre de Jesús Fuera hermanos, este es el mundo espiritual Hay espíritus que están resistiendo Pero en esta hora, fuera Fuera, échalo fuera Échalo fuera iglesia Pelea, esto es serio Esto es batalla Hay demonios que están resistiendo Iglesia, hay demonios que están resistiendo En esta hora Échalo fuera Dios te ha dado la autoridad Saca, saca, tarababa, soya Y saca y amanda Y saca y amanda Hermano, cierra tus ojos Cierra tus ojos Cierra tus ojos Todo muñeco de changó Todo muñeco de vudú En el nombre de Jesús Se quebranta Se quebranta Se quebranta Se quebranta Se quebranta Hermano, quebranta 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 Oh hermano, hay muñecos Que han hecho Han maltraído maldiciones Oh hermano, se quebranta Se quebranta Se quebranta Se quema Se quema Todo vudú se quema Se quema Se quema Toda invocación de espíritu africano Se quebranta Saca, tarababa, soya Peleando, iglesia Peleando, esto es serio Iglesia Si no lo crees Dile, Dios abre los ojos Para que vea el mundo espiritual O contra que Nos estamos enfrentando, iglesia Esto es serio Pelea Saca, tarababa La sangre de Cristo Tiene poder La sangre de Cristo Tiene poder La sangre de Cristo Cierra tus ojos Cierra tus ojos Cierra tus ojos Hermanos jóvenes Que están aquí Cierra tus ojos Para que ni una influencia Venga sobre tu vida Que nada venga Influenciar tu vida Oh, saca, tarababa Y saca, y amanda Y raca, tarababa Y salla Hermanos Oh, en el ambiente Aún hay un olor Oh hermano Pesadrumbre Oh hermano Hipernal Se tiene que ir 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 Se tienen que ir Se tienen que ir Oh hermano Toda, toda fragancia demoníaca Se va Se va Se va Todo un cuento demonio Se va en el nombre de Jesús Aquí está la unción de Dios La unción que pudre Chugo La unción que deshace Hermano Pelea, 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 pelea Pelea, pelea Algo se está rompiendo Echa afuera toda pereza Ese cansancio No es de Dios Toda esa apatía Toda esa indiferencia Toda esa pesadumbre En tu mente En tu pensamiento En tu hombro Sacúdete hermano Echa afuera Eso no es normal Eso es espiritual Eso es espiritual Eso es espiritual Sacúdete A libertad Cristo Te ha llamado A libertad Cristo Te ha llamado A libertad Cristo Te ha llamado Hay poder Hay poder Algo se está derribando Algo se está destruyendo Se quebranta Se quebranta Se quebranta Oh Espíritu de Dios Sopla Eso es amado mío Sopla Eso es Espíritu Santo Sopla Ahora sopla Espíritu Santo Ahora sopla Espíritu Santo Ahora sopla Espíritu Santo Ahora sopla Ahuyéntalo Ahuyéntalo Aléjalo Oh Corretealo Eso es Hablan esas lenguas Hablan esas lenguas Porque lo estás quemando Se están quemando Se están quemando En el nombre de Jesús Hay poder 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 Y saca Mama Soca Mama Arroya Y raca Tarabaca Y amanda Irracotorobo Y amanda Irracatarabas Soca Y amanda Irracotorobos Kotorobo Y saca Y amanda Sacatarababababababai Soca Y amanda Oh Santo 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 Levanta tus manos Levanta tus manos Juntamente ahí hermano Levanta tus manos Levanta tus manos Levanta tus manos Y pidamos a Dios Que lo revisa De poder a la iglesia Que revisa de poder a la iglesia Que revisa de poder a la iglesia Eso es lo que Dios viene hablando a la iglesia Eso es lo que Dios mandó a la iglesia hermano Que se revista de poder Porque el ataque al enemigo Está desenfrenado Oh hermano Si usted supiera Hermano Allá los hermanos en caldera Muchos están con dolor de cabeza Muchos están en cama hermano Y hoy el Señor ha hablado Que la iglesia necesita ser revestida del poder Del Espíritu Santo Para resistir todo embate del enemigo Oh hermano Porque el diablo no anda Sino con Con estruendo y mucha agua Pero el Espíritu Santo Levanta bandera Hay muchos hermanos Enfermos Hay muchos hermanos En cama Hay mucha iglesia oprimida Hay mucha iglesia Que no tiene libertad Pero en esta hora hermano En esta hora Habla en lengua Habla en lengua Situela en lengua Llénate del poder Del Espíritu de Dios Llénate del poder Del Espíritu de Dios Ahora llénate del poder Del Espíritu de Dios En esta hora En esta hora En esta hora En esta hora Busca, busca, busca Busca el poder hermano Es lo único que no puedas ayudar Oh contra el poder De la tiniebla Lo único es el poder Del Espíritu de Dios Levanta tu mano Llénate Llénate iglesia Llénate Busca el poder Eso es clama Eso es clama Eso es llénate 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 De ese poder Oh hermano Si te has sentido apático Este último tiempo Echa fuera hermano Echa fuera Eso no es de Dios Esa apatía No es de Dios El diablo quiere enfriarnos El diablo quiere ponernos apatías El diablo quiere ponernos indiferencias El diablo quiere dormirnos El diablo quiere adormecernos Pero en esta hora El poder de Dios La unción pudre todo yugo La unción pudre yugo La unción pudre yugo La unción pudre yugo La unción pudre yugo Alguien que levante su voz En otras lenguas hermano Alguien puede levantar su voz En otras lenguas Eso es Puedes levantar tu voz Levanta tu voz Hija de Sion Hay santo Hay santo Hay santo Hay santo Hay santo Pide hermano Pide ese fuego Pide esa unción hermano Si Elías la pedía Y la tenía Hermano Pídela 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 Para poder hermano Ir contra los profetas De Baal Eso es Eso es Eso es Hermano La unción Desciende Quebrante yugo Quebrante yugo Quebrante yugo Quebrante yugo Presión hermano Solo la unción Pudre todo yugo De presión La unción Pudre todo yugo Que resiste Levanta 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 Esta es una iglesia De mover Esta es una iglesia De presencia Esta es una iglesia Hermano Que sabe Oh Distinguir el poder Del Espíritu de Dios Sacatarababa Esta es una iglesia Llamada A caminar En el poder Del Espíritu de Dios Ahí está Llénate 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 Aviva 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 Ese fuego Ese fuego Cuando se aviva en ti Ese fuego Cuando desciende Sobre ti Hermano Lo que está alrededor Es liberado La atmósfera Es liberado Cuando ese fuego Viene sobre ti Cuando ese fuego Fluye sobre ti La atmósfera Se libera Cuando ese fuego Fluye sobre ti Ahora la mano La unción Comienza a quebrantar Todo yugo alrededor Hermano Ahí está Ahí está Dale libertad Dale libertad Iglesia Dale libertad Dale libertad Al Espíritu de Dios Alguien que le dé libertad Al Espíritu de Dios Que el Espíritu de Dios Descienda El Espíritu de Dios Está aquí Se posesiona de tu vida Ahí está 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 Cuando tú te llenes La unción Hermano Oh hermano Los yugos Se pudren Hermano Llénate 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 Oh hermano Viva 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 Jóvenes Busquen Ese fuego No apaguen Ese fuego Anhelen Ese fuego Deseen Esa Presencia Shakata Ahí está Hermano A descender Ese fuego Y el mismo fuego Se encarga A los demás A descender Esa unción Y la misma unción Pudrechugo Oh se pudrechugo Se pudrechugo Se pudrechugo Y Ramacatarababa Isaac Ayamanda Jóvenes Ujidos Jóvenes Ujidos Oh jóvenes Iglesia Ujida Iglesia Ujida Iglesia Ujida Iglesia Ujida Iglesia Ujida Isaac Ayamanda Hermano Oh lo más precioso Es la unción Hermano Oh valoricemos La unción Valoricemos La presencia De Dios Y Ramacayamanda Métete Tú hermano Métete 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 Oh hermano Busca la unción Shakatarababa Y Shakayamanda Cuando viene la unción Se va todo sueño Cuando viene la unción Se va toda apatía O cuando viene la unción Se va toda indiferencia Cuando viene la unción Se va todo dolor de cabeza Se bate hermano Todo hermano Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Todo lo que viene a oprimir Tu pensamiento Se va Se va Se va Causa la unción Se pudre los yugos Causa la unción Se pudren los yugos, causa la unción Se pudren los yugos, ahí está Avivase fuego, avivase doga Avivase fuego, avivase doga Avivase fuego, avivase doga Avivase fuego, avivase doga Avivase fuego, ay saca y amanda Carbón encendido, leña encendida Papá, oh hermano Isca, tarabaca y amanda Si ellos encienden Altares a Satanás Nosotros encendemos altar Al Dios vivo, nosotros Encendemos el altar al Dios Poderoso, ahí está Ahí está que nada te pare hermano Haz lo que el Espíritu de Dios te ordena hacer Haz lo que el Espíritu de Dios te ordena hacer Haz lo que el Espíritu de Dios te ordena hacer Alguien que le dé libertad al Espíritu de Dios Haz lo que el Espíritu de Dios te ordena hacer Haz lo que el Espíritu de Dios te ordena hacer Ay sacata, ahí está Ahí está, ahí está Dale, dale libertad, dale libertad al Espíritu de Dios Dale libertad al Espíritu de Dios Que el Espíritu de Dios te use en esta hora Que el Espíritu de Dios te impulse hermano Búscalo tú Sea a tus ojos, búscalo tú hermano Haz lo que el Espíritu de Dios te ordena hacer No pienses que conoces al Espíritu de Dios No pienses que lo has experimentado todo el Espíritu de Dios No pienses que el Espíritu de Dios ha terminado O te ha usado lo que tiene que usar tu hermano Dale libertad al Espíritu de Dios Alguien que le dé libertad al Espíritu de Dios Alguien que le dé libertad al Espíritu de Dios Alguien que ha experimentado el poder del Espíritu de Dios Y sabe que cuando el Espíritu de Dios te envuelve Te usa y te manda a hacer cosas que parecen locuras Dale libertad al Espíritu de Dios Sople Espíritu de Dios Sople Espíritu de Dios Cuando cae la unción, la unción pudre todo chugo El cansancio no debe ser El bloqueo al Espíritu de Dios Las pruebas, las luchas, nada Es cuando más tenemos que buscar del Señor Cuando más tenemos que buscarle Búscalo, 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 búscalo Shakataraba, ahí está Espíritu de Dios Espíritu de Dios, Espíritu de Dios Quebranta, 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 quebranta Quebranta Espíritu de Dios, quebranta Espíritu de Dios Quebranta Espíritu de Dios, quebranta, quebranta, quebranta Deshace Espíritu Santo Quebranta Espíritu de Dios, quebranta Espíritu de Dios Suelta, 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 suelta Ahí está, suéltate, 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 suéltate Quebranta Espíritu de Dios, quebranta Espíritu de Dios Libera Espíritu Santo, libera Espíritu Santo Libera al que tienes que liberar Libera al que tienes que liberar Oh, libera al que tienes que liberar 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 en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús, ahí está, ahí está hermano Dale, dale libertad al Espíritu de Dios Hermano, esto no es, no lo llames Común y corriente, no lo llames Cosas comunes hermano Y rescatar a vaca y a manda, dale libertad Al Espíritu de Dios, dale libertad al Espíritu de Dios Dale libertad al Espíritu de Dios, libera, libera Libera, libera, libera Espíritu Santo Libera Espíritu Santo, libera Espíritu Santo Poder y fuego Oh, unción, poder y fuego Poder, unción y fuego, oh libera Quebranta, quebranta, quema, quema, quema Oh hermano, ahí en el Espíritu Hay muchos que están deshaciendo altares Oh hermano, cuando tú te mueves en el Espíritu Muchas cosas están quebrantando en el mundo espiritual Muchas cosas están pasando en el mundo espiritual Oh hermano, muévete en el Espíritu Muévete en el Espíritu, mueve Haz lo que el Espíritu de Dios te ordena hacer Haz lo que el Espíritu de Dios te ordena hacer Haz lo que el Espíritu de Dios te ordena hacer Oh hermano, ahí está, muchos en el Espíritu Ahí, ahí están derribando Oh hermano, en el mundo espiritual Están deshaciendo ahí Cuando tú te mueves, cuando tú danzas Cuando tú sacas espada, cuando tú mueves En el mundo espiritual hermano Libera Espíritu Santo Libera, 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 libera la iglesia Todo espíritu de pernicaciones Todo espíritu de adulterio Todo espíritu de pecado Todo lo que tiene amarrado la iglesia En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús, hermano Mueve, 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 mueve Algo está sucediendo Santo Santo, dale libertad al Espíritu de Dios Muévete en el Espíritu, hermana Suéltate Suéltate en el Espíritu Suéltate en el Espíritu Suéltate 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 en el Espíritu Suéltate Suéltate Suéltate, hermano Suéltate 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 En el nombre de Jesús Ahí está Suelta, suelta 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 tu espíritu En libertad con el Espíritu de Dios Fuego de Dios Fuego de Dios Unción Unción Poder Unción Poder Y Fuego Unción Poder Y Fuego Dale libertad al Espíritu de Dios Que te use Ay, saca Tarabaca Y Amanda Hazlo Hazlo No lo piense Hazlo No lo piense Hazlo Hazlo Nada más Isca Y Amanda Unción Poder Y Fuego Unción Poder Y Fuego Unción Poder Y Fuego Unción Poder Y Fuego Oh hermanos Si el Espíritu de Dios Te pone a saltar A correr Hazlo Que el Espíritu de Dios Te ordena hacer Hazlo 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 Isca Tarabaca Y Amanda Rabasoya Ay, cayamanda Marcha, marcha, marcha Dale libertad al Espíritu de Dios Irra Catara Cayamanda Unción Poder Y Fuego Unción Poder Y Fuego Unción Poder Y Fuego Unción Poder Y Fuego Y catarrabasoya Quémase cansancio Con la unción Santo No hay brujo No hay hechicero Que pueda pagar esto No hay brujo No hay hechicero No hay changoya Mayá Que pueda frenar La iglesia del Señor Unción Poder Y Fuego Unción Poder Y Fuego Santo 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 Oh Sacayamanda Ay sacayamanda Que una hermano Si dos o tres le creen al Señor Si dos o tres se atreven a creer al Señor O con eso Dios hará proeza Y racatáraba y saca y amanda Y racatáraba y amanda Oh hermano en el mundo espiritual se deshace Sacaya manda Dios Y saca y amanda Dios Y racatáraba y saca y amanda Dios Oh hermano Dios no ha terminado, Dios no ha terminado Dios no ha terminado, Dios no ha terminado, Dios no ha terminado Oh Dios no ha terminado, Dios no ha terminado, Dios no ha terminado Oh todo espíritu engaño, todo espíritu error Santo Tú estás aquí Señor Sí Señor, esto es guerra hermano, esto es guerra Esto es guerra, esto es guerra No se siente hermano, párese, pague el precio, párese, párese de la banca Con excepción de los ancianos, gloria a Dios, todavía nos quedan unos minutos Nos quedan 20 minutos para interceder, bendito sea Dios Vuelva a la cadena hermano, volvamos a la cadena Volvamos a la cadena una vez más, todos a la cadena, la cadena Todos a la cadena una vez más, todos Todos en la cadena, todos, rapidito, rapidito Los que están sentados, vengan, vengan, vengan Vengan, Rebeca, ven Hay poder, hay poder, hay poder, hay poder, hay poder Ven, Rebeca, acá, acá Pobre Dios Pobre Dios Mire, yo, yo estaba allá Y yo sentía el fuego aquí Y como que allá estaban callados No sé si está equivocado, sentía algo aquí Y allá no Acérquense, acérquense de esa cadena Pénganse, pénganse aquí hermano, pénganse Todos, pénganse, pénganse acá Ya cuando tenemos dormidos Uno, dos, tres, cuatro dormidos Cinco dormidos Por lo menos fueron cinco Pénganse, pénganse, pénganse al altar No tenga miedo Dios me decía algo Dios me habló a mi corazón En la iglesia Falta activar los dones del Espíritu Iván viene para orar Por la activación de los dones del Espíritu en usted Para que usted pueda discernir el mundo espiritual Porque hay muchos que no saben Cuando los ataques son del diablo Y para eso están los dones Esta es la última oración que vamos a hacer Pero vamos a ser la ferviente Concéntrese Y deje que los dones fluyan Y que Dios hable una vez más hoy Amén hermano, cierre sus ojos Anhelen los dones del Espíritu Esos son regalos del Espíritu Santo Para la iglesia Para la edificación de la iglesia Espíritu Santo venimos delante de ti Como iglesia Señor Anhelando los dones de tu Espíritu Anhelando los dones Señor Ese don de ciencia Don de fe Don de discernimiento Don de milagro Padre Don de ciencia 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 Comienza a anhelar los dones Hermano Anele los dones del Espíritu Diga Espíritu Santo Desarrolla los dones en mi vida Desarrolla los dones en mi vida Don de ciencia Anhelenlo iglesia Anhelenlo El Espíritu Santo Usted lo quiere dar El Espíritu Santo Quiere darte los dones La iglesia necesita los dones Para enfrentar los ataques del enemigo Oh Espíritu Santo Oh envía los dones a tu iglesia Envía los dones a tu iglesia Espíritu Santo Oh poder de Dios Oh desde el más joven El más anciano Que los dones de tu espíritu Fluyan Que los dones de tu espíritu Fluyan Ahora ahí donde está Levanta tu mano hermano Oh donde ahora va Como recibiendo Como recibiendo Oh el Espíritu Santo Por eso Don en tu vida Oh el Espíritu Santo Pon don de ciencia Pon don de ciencia Pone don de ciencia Oh donde ahora va Vaicanda Vaicanda Donde discernimiento Ondara Vaicanda Vaicanda Donde sanidad Ahí donde está Fluye 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 Ondara Vaicanda Oh hermano Diga el Espíritu Santo Dame los dones Necesito los dones Dios te está poniendo Dones en tus manos Dios te está poniendo Dones en tus manos Ondara Dios te está poniendo Dones en tus manos Ondara Vaicanda Dios te va a revelar Lo oculto Dios te va a revelar Lo oculto Ondara Vaicanda Vas a tener discernimiento Dios te va a hablar Dios te va a usar Ondara Vaicanda Vaicanda Ondara Vaicanda Ondaraba y canda Oh va a haber palabra de sabiduría Va a haber palabra de sabiduría en tu mano En tu boca Va a haber palabra de fe en tu boca Oh va a haber milagro en tus manos Ondaraba y canda Porque Dios pone dones en tu vida Dios pone dones en tu vida Shakatara bababa y canda Oh hermano recibe los dones Recibe los dones Recibe los dones del Espíritu de Dios Recibe los dones Pero pídelo Espíritu Santo dame Dame los dones Dame los dones Dame los dones Shakatara bababa y canda Oh ahí donde está comienza a hablar en lengua Oh rababa y canda O shakatara bababa y canda Oh rababa y canda Unción de Dios Unción de Dios El Espíritu Santo Ondaraba y canda Está buscando El Espíritu Santo Está buscando instrumentos Oh para que fluyan los dones Una iglesia llena de los dones Para discernir entre lo bueno y lo malo Oh para orar por los enfermos Oh para liberar al cautivo Ondaraba y canda Ondaraba y canda Ondaraba y canda Ondaraba y canda Oh dones Los dones fluyen ahora Oh Espíritu Santo Es una iglesia que necesita tus dones Necesitamos tus dones Ondaraba y canda Necesitamos los dones de tu Espíritu Oh sahaya Ahí está el Espíritu Santo Ahí está el Espíritu Santo Ahora el Espíritu Santo te reviste Te reviste de esos dones Ondaraba y canda Cuando menos tú los creas El Espíritu Santo te va a usar Onde se van a manifestar esos dones en tu vida Ondaraba y canda Se van a manifestar esos dones en tu vida Ondaraba y canda 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 Dona interpretación de lengua Oh darabai kanda Oh darabai kanda Oh darabai kanda Oh darabai kanda Oh darabai kitarabai kanda Fluye Espíritu Santo Fluye Espíritu Santo Fluye Espíritu Santo Fuego del Espíritu Santo Oh darabai kanda Oh darabai kanda Ahí está Ahí está la gloria de Dios Vamos iglesia Oh Santo Mada el Espíritu Santo Chacata habla en lengua Oh darabai kanda Oh darabai kanda Oh el Espíritu de Dios No nos va a dejar quieto El Espíritu de Dios No nos va a dejar quieto El Espíritu de Dios Te va a levantar en la madrugada Te va a levantar en la madrugada Onde en tu trabajo En la universidad Donde tú estés Vas a comenzar El Espíritu Santo Va a hablar contigo Oh darabai kanda Orabai kanda El Espíritu Santo Te va a dar palabra Palabra para otro Te va a dar palabra Para otro Oh darabai kanda Oh el Espíritu Santo Te va a dar sabiduría Te va a dar sabiduría Oh darabai kanda Oh sacarabai kanda Darabai kanda Oh poder de Dios Poder de Dios Oh darabai kanda Oh darabai kanda Onde vas a poner la mano sobre el enfermo Y sanarán Vas a poner la mano sobre el enfermo y sanarán Onde hará vaikanda Porque los dones están fluyendo en tu vida Porque los dones van a fluir en tu vida Oshahaya hará vaikanda Habla el lengua y donde está Orabababakutarabajaya Orandarabaykanda Onderabaykanda hará vaikanda Orandarabaykanda Onderabaykanda Una iglesia llena de los dones del Espíritu Una iglesia llena de los dones del Espíritu Orandarabaykanda Onderabaykanda No solo de conocimiento Sino de poder Sino de unción Sino llena de los dones del Espíritu Onderabaykanda O fluye, fluye, fluye Fluye Espíritu Santo Onderabaykanda Cierra tus ojos Ahí está el Espíritu Santo Ahí está el Espíritu Santo Onderabaykanda Te está llenando de los dones Te está llenando de los dones Análalo iglesia Dile Espíritu Santo Manifiesta los dones En mi vida Sacatarababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababab Los dones de iglesia Necesitamos los dones del Espíritu de Dios Fluye Espíritu Santo Fluye Espíritu Santo Fluye Espíritu Santo Desde el más joven Espíritu Santo Llénalo del don de tu Espíritu Manifiesta los dones de tu Espíritu Van a interpretar lengua Van a profetizar Lo que ellos toquen va a ser bendecido Lo que ellos toquen va a ser bendecido La presencia de Dios va a ir con ellos En cualquier parte La gloria de Dios va a ir con ellos En cualquier parte Espíritu Santo Hoy Dios pone una unción nueva en tus manos Hay una unción nueva Hay una unción nueva Recibe 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 Una unción nueva Santo 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 El Espíritu Santo El Espíritu Santo Te va a revelar En tu vida En tu vida Porque los dones van a ser manifestados En tu vida Los dones Dios es un regalo Son regalos de Dios Ahí está la gloria de Dios Ahí está la gloria de Dios Oh Espíritu Santo Oh Espíritu Santo y fuego Espíritu Santo y fuego Oh Darabai Kanda Espíritu Santo y fuego Espíritu Santo y fuego Espíritu Santo y fuego Espíritu Santo y fuego Oh Espíritu Santo y fuego Oh Shakatarabai Kanda Oh Darabai Kanda Espíritu Santo y Fuego Cosas sobrenaturales Cosas sobrenaturales O Espíritu de Dios Cosas sobrenaturales O en tu vida va a suceder Cosas sobrenaturales Santo Oh Santo, Santo Ahí está la gloria de Dios Ahí está la gloria de Dios Cierra tus ojos, cierra tus ojos Ahí el Espíritu Santo te está llenando Oh Dara, el Espíritu Santo te está llenando Oh, el Espíritu Santo te está llenando El Espíritu Santo te está llenando Oh Dara, Baikandara, Jaya Oh Dara, Baikandara, Jaya Oh Dara, ya basta de esa vida Esa vida pasajera Esa vida mediocre Ahora vas a tener una vida en el Espíritu Vas a caminar en el Espíritu O vas a hablar según el Espíritu de Dios Oh Shakatara, Baikandara Oh Dara, Baikandara Oh Dara, Baikandara Oh Dara, vas a ver las cosas Según el Espíritu Santo Oh Dara, Baikandara, Jaya Oh más Espíritu Santo, más Oh Dara, Baikandara, más Más, 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 más Oh Dara, Baikandara, más Oh Shakatara, Baikandara Oh Dara, Baikandara Esto no lo analice Esto no lo argumente Solo dile Espíritu Santo dame más Solo dile Espíritu Santo dame más Porque Él te quiera llenar 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 No diga yo soy pequeño No diga yo no puedo El Espíritu Santo te capacita El Espíritu Santo te capacita El Espíritu Santo te capacita Aquí está la gloria de Dios Aquí está la gloria de Dios Comienza a hablar en lengua Habla en lengua hermano Cierra tus ojos y habla en lengua Los dones de tu Espíritu Espíritu Santo usa tu iglesia Usa tu iglesia Usa tu iglesia Usa tu iglesia Usa los jóvenes Usa los niños Usa los ancianos Usa las mujeres A los varones de tu iglesia Usalo con presencia Usalo con unción Hay gloria en este lugar Hay gloria en este lugar Hay gloria en este lugar Chacatara Chacatara Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Hay un fuego en tus manos Hay un fuego en tus manos Los que no ven Los que no ven por internet Andarabai Kanda Andarabai Kanda Andarabai Kanda Andarabai Kanda Andarabai Kanda Oh Dios está poniendo fuego en tus manos Y seca un fuego Un fuego Y Katarabai Kanda Andarabai Kanda No es fuego natural Es un fuego sobrenatural Es un fuego sobrenatural Es un fuego del Espíritu Es un fuego del Espíritu Andarabai Kanda Andarabai Kanda Que quema Que quema Que quema Que purifica Santo Santo Oh aquí está su gloria hermano Aquí está su gloria Cierra tus ojos Cierra tus ojos Y hable lengua Andarabai Kanda Ahora dile Espíritu Santo Oh embriágame de tu gloria Embriágame de tu gloria Oh Andarabai Kanda Orabai Kanda Oh embriágame de tu gloria Oh Andarabai Kanda Orabai Kanda No importa el tiempo No importa la situación No importa las condiciones Aquí está mi vida Espíritu Santo Oh Andarabai Kanda Haz conmigo Haz conmigo Lo que quieras hacer Oh aquí está su gloria Aleluya Oh Andarabai Kanda Adabai Kanda Oh Parabai Kanda Adabai Kanda Llenan los que nos están escuchando por radio Espíritu Santo, tócalo Espíritu Santo, tócalo En ese video que queda grabado Espíritu Santo, tócalo Que accesan a ese video en YouTube Padre, en Ustrín Tócalo, Espíritu Santo En cualquier parte del mundo Hacen sus manos, iglesia Levante sus manos Levante sus manos Cierra sus ojos Ahora permita que el Espíritu Santo Ministre su vida No estemos apurados por salir No haya apuro Porque el Espíritu de Dios está en este lugar Levanta tus manos Ahora te va a ministrar Sí, Señor Sí, Espíritu Santo Tú eres bueno Tú eres maravilloso Tú eres maravilloso Hablando en otras lenguas El que habla en lengua Sí mismo se edifica El que habla en lengua Habla en misterio con Dios Ya casi estamos para terminar Habla en otras lenguas Se dieron cuenta La necesidad de hacer vigilia Mini vigilia Para calentar los motores Antes no nos costaba tanto Estar hasta las dos de la mañana Ahora nos cuesta Porque hemos dejado la disciplina De orar en las vigilias Hermano Vuelvo a cerrar el círculo La última oración que vamos a hacer Tómense la mano de su hermano Vamos a orar por Demóstenes Y por la situación que está Aconteciendo en Caldera Los brujos no están nada de contentos Con lo que Dios está haciendo en Caldera Yo le aseguro que el día que dedicamos el templo Había muchos de ellos por ahí Mirando Para querer maldecir Ahora toda iglesia tiene que pasar Por momentos de pruebas De ataques Yo sé lo que es eso toda la vida Es mi guerra Y vamos a orar por ellos Por Chino y Yevich Vengan acá Y al final pues Chino ora por mí Y por toda mi familia Vamos a orar por ellos A pedirle a los diáconos que se acerquen Vamos a poner la mano sobre ellos Y vamos a bendecirlos Los diáconos Los ancianos Yo sé que los brujos Están desesperados En Caldera Porque Las cosas que hacían Ya la iglesia les estorba Muchos de ellos huelan de un cerro a otro Huelan de Paja de sombrero De todos esos cerros En proyección astral Y hacen sus maldiciones Padre te damos gracias La iglesia orando por Demóstenes Por su esposa Padre presentamos A tu siervo delante de ti Oh Dios Pidiendo Dios que tu gracia Y tu poder esté sobre Ellos Padre Y tú lo cubras con el poder De tu Espíritu Santo Tú lo cubras con el poder De tu sangre preciosa Padre Ponga una coraza De protección A lo de ellos Que ningún dardo De estos hijos del diablo Vengan a tocarlo a ellos Padre Porque son Son tungidos Son los príncipes Que tu has puesto en ese lugar Cerca su vida De ángeles guerreros Cerca la iglesia De ángeles guerreros Cerca sus miembros De ángeles guerreros Mira los que están en cama Con fiebre Con dolor de cabeza Quebranta toda obra De brujería Quebranta a los padres En el nombre de Jesús Se han derribado Los altares Se han quebrantado Las maldiciones de ellos A todos los brujos De caldera O se arrepienten O se mueren Yo los sentencio Ustedes de aquí Se arrepienten O se mueren Hay de aquellos Que atacan A los ungidos de Dios Porque tocaron Hijo de Dios Como tocar la niña Del Hijo de Dios Padre Bajo la unción De tu Espíritu Santo Guárdalo Señor Cúbrelo con tu sangre Protégelo Padre Pon en él Una unción De guerra Unción de guerrero Y gloríficate en él Y gloríficate en él Padre Señor Llénalo de poder Dios Llénalo Jesús De tu poder Tócalo Señor Padre Gloríficate en ello Gloríficate en él Y también Padre Dale unción De guerrera Haz de ella Una guerrera Padre La unción De guerra La unción De guerrero Venga sobre ella Tócalo y llena La Padre Tu poder Gloríficate en ella Padre Revístele de autoridad Revístele de poder En el nombre De Jesús Declaramos victoria Orando 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 iglesia Orando iglesia Dios está en este lugar Tenemos más de dos horas De estar orando Eso indica que Dios Está en este negocio Victoria para Demóten en caldera Liberación para ese pueblo Oprimido por maldiciones Ancestrales Dios en el nombre De Jesús Todo entierro De huaca Que hay en ese terreno Se deshace Toda maldición En esas huacas En esas piebras Que hay Que terreno Santo de Jehová Padre En el nombre De Jesús Quebrantamos Toda maldición De brujería Y de hechicería En el nombre De Jesús Ahora usted va a orar Por mí Por mis hijos Por mi esposa Gloria a Dios No deje de orar Por nosotros Por favor Te ore por los Pastores El deber De toda iglesia Gloria a Dios Extienda la mano Hacia acá A nuestros pastores No ignoramos No ignoramos La maquinación Del enemigo No ignoramos Que han levantado Altar Contra nuestro Pastor Pero nosotros Pero nosotros Levantamos Altar También Sobre nuestro Pastor Y el altar Que nosotros Levantamos Es hace el altar De todo brujo Todo hechicero Padre En el nombre De Jesús Todo santero Todo aguanero Todo hechicero Padre Todo rosacrustista Todo mazón Todos los que han unido El poder Maldiciones Todos los que han unido Fuerza Contra tu siervo Levantando altar Para maldecirlo Padre Señor Todos los que han Querido sentenciar Oh Padre Señor Poniendo Oh el nombre De él En esos altares Oh rociándolo Con sangre Oh Padre Señor Maldiciendo Trayendo Tierra De cementerio Trayendo Hueso De muerto Padre Señor En esta hora Oh Declaramos En esta hora Anunciamos Que ninguna Maldición De esta puede Prosperar Contra tu siervo Ninguna Maldición Contra él Ni un dardo Ni una saeta Ni una pestilencia Que huele de día Y de noche Podrá llegar A él A su esposa A su familia A sus hijos Oh Padre Señor Esta es la familia Pastoral Que tú ha puesto Como cabeza En este ministerio Oh Padre Y no ignoramos Que el diablo Está enojado El diablo Está bravo Padre Con el poder Y la autoridad Que tú has otorgado A tus siervos Y han querido Venir a debilitar Han querido Venir a estorbar El avance La obra Han querido Venir a desanimar Han querido Venir a plaquear Padre Pero en esta hora Levantamos Levantamos Como pueblo Padre Oramos Oramos Levantamos Señores Altar Y ponemos A tu hijo Ponemos A tu siervo Ponemos A tu ungido Ponemos Al ángel Que tú has Constituido En este lugar Padre Señor Padre Tú lo has puesto Sobre todo Principado Tú lo has puesto Sobre toda Potestad Sobre toda Huelva La tiniebla Padre Señor No solamente Aquí en Boquete Sino sobre Chiriquí Y no solamente Sobre Chiriquí Sino Ay Sobre Panamá Padre Y le has dado Poder y autoridad Aún más allá De la frontera De esta nación Señor Oh Padre En esta hora Orando Orando Por nuestro pastor Orando Por nuestro pastor Orando En esta hora Se quebranta Se quebranta Se quebranta En el nombre de eso Se quebranta Todo argumento Se quebranta Se quebranta Oh Padre Aún altares De estos extranjeros Que han querido Venir a maldecirlo En el nombre de eso 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 Padre Oh Señor Ni el poder De las tinieblas De Cuba De África Oh Padre Señor podrán venir contra Él Porque el poder que viene sobre Él Es el poder que viene más allá de Cuba Es el poder que viene más allá de África Es el poder que viene más allá de Haití Es el poder del Santo de Israel Orando por nuestro pastor hermano Algo está sucediendo Algo está pasando hermano Míralo en el mundo espiritual Icayamanda, Rabascoyamanda, Rabasoya Icayamanda papá Icayamanda 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 padre Tú ungido sus labios Como boca de profeta Dios Tú has puesto carbón encendido en sus labios Tú le has dado el poder de la vida y la muerte Oh Racayamanda Icayamanda, Rabasoya Icayamanda, Rabasoya Padre en el nombre de Jesús Activa, activa, activa tus ángeles Oh favor de tus siervos Sobre su casa Oh Padre todo Proyección astral Que venga Señor Que venga Señor Se estrelle con el escudo Con el escudo de la fe Que se estrelle con la sangre de Cristo Y la espada del Santo de Israel Que guarda su casa Su entrada, su salida desde ahora y para siempre Guarda nuestra pastora Guarda a Iván Guarda a Josué Guarda a Isaac, a Moisés, a David Guarda Señor a Ixelita Guarda Miriam Guarda Señor Oh Cecil Guarda Señor Aún el que está en el vientre Señor Oh Padre Señor En el nombre poderoso Escrito eso Padre Ni una arma porjada Contra ello prosperará Sino que tú condenarás toda lengua mentirosa Que se levante contra ella Porque esta es la herencia Oh esta es la herencia Los que te sirven Y esta familia Esta familia te sirve Esta es una familia ministerio Señor Gracias por nuestro pastor Gracias Señor En el nombre de Jesús Amén Y Amén Muy bien Queremos dar la gracia Por cada uno de ustedes ¿Qué hora es? ¿Alguien que me dé la hora? Doce y media Nos pasamos Entonces siempre Dios nos da un poquito más Hermanos Dios les guarde Les bendiga Sigamos orando por Demóstenes Por la iglesia en Caldera Orando por mí En su casa Por mi familia Por toda la iglesia Para que Dios se siga glorificando Y Dios siga haciendo cosas interesantes Gloria a Dios Gloria a Dios Despiértenlo 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 Todo sucede Cuando la unción está Muchas cosas suceden Muy bien hermanos Vayan a la cafetería Acaben con todo lo que está allá Yo les bendiga a todos Y a los hermanos y amigos que no están Me han mirado por radio Felicidades por internet Hasta esta hora Bendiciones Nos vemos el domingo Culto de poder Gracias